Este video es un video informativo. Hace algunos días estuve enfermo de COVID, digamos que me acaban de dar de alta. Quería yo platicar con ustedes, informarlos, ante todo debido a que bueno, cambió un poquito la temática de mis videos, el cortón que le di al último de los videos que estábamos haciendo por ahí, un cuchillito. Y bueno, pues quería yo informarles referente a esta situación y aprovechar para platicarles un poquito la cronología de lo que fue para mí esta enfermedad. La verdad es que cambió mucho mi forma de ver la vida, cambió mucho la forma en la que vamos a estar trabajando ahora en Cazador de Conciencia, pero sobre todo cambió mi perspectiva de vida debido a que me di cuenta de que prácticamente he estado regalando mi tiempo, mi vida a gente que la verdad va a ser complicado que valoren mi tiempo. No me refiero a la gente del canal, a todos ustedes que ven mis videos, me refiero a un ámbito laboral donde desafortunadamente a veces trabajamos, damos lo mejor de nosotros y lamentablemente no se valora nuestro trabajo. Para no hacerles el cuento largo, bueno, un día jueves, en el transcurso de la mañana, empecé a sentir un poquito de molestias en la garganta, algo similar a una tos. Me raspaba como si tuviera yo una especie de flema, la cual aunque no era molesta, no era incómoda, era muy constante. Se me hizo algo normal debido a que generalmente yo trabajo con mi fragua, haciendo cuchillos, haciendo un poco de herrería y se me hizo algo de lo más normal llegar a tener una molestia en la garganta, muchas veces incluso, pues al estar oliendo todo el humo que se trabaja muchas veces en la fragua, llega incluso a dolerme un poco la cabeza, a sentir cierto malestar en los ojos. Para mí es normal cuando trabajo en mi forja, en mi fragua. Eso fue un día viernes, al siguiente día, el sábado, seguí trabajando, estuvimos haciendo por ahí, como les comento, un cuchillo. Seguí trabajando sin problemas, un poquito todavía de irritación en la garganta, pude trabajar sin problemas, realmente no fue más allá de esa irritación. Y terminé el video, seguí trabajando, incluso voy editando conforme voy trabajando para no tener mayor inconveniente. A la hora de ir armando los videos, no tenga yo que hacer mucho trabajo de edición o trabajo extra. Sin embargo, el día domingo me levanté, quise seguir trabajando, terminar por ahí de templar el cuchillo, hacer algunas cosillas y fue donde me di cuenta que ya no era normal, me empezaba a doler ya la cabeza bastante, tenía mayor problemática de la molestia en la garganta y me di cuenta que ya no era normal. Entonces, acudo yo al Seguro Social, es la entidad que nos atiende aquí en nuestro país, en México. Platiqué con la enfermera, le expliqué la situación y bueno, accedió a hacerme el examen. Hago el examen y bueno, salgo positivo debido a todos los síntomas que presentaba, etcétera, etcétera. Lo que procede es hablar con el doctor, hablo con el doctor, me dice la situación, que debo de estarme monitoreando, checándome la oxigenación. Yo tenía un poquito alta la presión arterial, me preguntaba si era yo, si sufría yo de presión arterial alta, le comentaba yo que no, pero bueno, algunas veces por lo que estuve escuchando es que el virus, el COVID hace que te suba la presión y ese fue mi caso. Ese mismo día, el domingo, llego a mi casa, tenía yo molestias, pero no pasaba de ser un resfriado en cuanto a síntomas, no dejaba de ser un resfriado común, un poco de dolor de cabeza, como les comento, un poco de dolor corporal. Sin embargo, algo que para mí fue un poco molesto y que casi nadie menciona es una sensación, como cuando nada uno y traga uno agua por la nariz, una sensación de ardor, esa sensación la tuve muy frecuentemente durante todo el periodo de enfermedad. Para mí eso fue algo bastante molesto también y bueno, fue parte de los síntomas que yo tuve. No tuve yo inconvenientes en cuanto al olfato y en cuanto al gusto. Todo el tiempo yo pude oler mis alimentos, no fue tan complicado para mí. Lo que sí, bueno, tuve que estarme monitoreando constantemente la oxigenación. Para mí tampoco fue problemático, me pude mantener en 94, 95 de oxigenación. Temperaturas, tuve bastante temperatura, 38.5 llegué a tener, 38.7. Algo que tampoco mencionan las personas que suelen enfermarse es que las noches, o por lo menos para mí, fue muy común tener sueños muy vívidos. Yo creo que debido a las temperaturas que manejaba, llegué a tener ciertas alucinaciones referentes a cosas cotidianas que llegaban a ser bastante molestas debido a que me era muy, muy difícil conciliar el sueño, ya que me estaba despertando constantemente. Fue de las cosas más complicadas el poder dormir tranquilo, por lo menos la primera semana fue muy, muy, muy difícil el conciliar el sueño debido a todos los malestares que estaba yo teniendo. Otra de las cosas fueron los tratamientos médicos. En el Seguro Social como tal no hay un tratamiento. Te recomiendan o te recetan paracetamol para los malestares. A mí me dieron medicamentos de todo tipo. Tuve que tomar en cantidad de medicamentos, no los voy a mencionar. No quiero que este video lo vean como una receta para que otras personas lo sigan como una receta. No es el caso simplemente platicar un poquito con ustedes debido a la situación que yo viví. En cuanto a alimentación, fue también un poco complicado. Sí perdí el apetito. De hecho, bajé como unos 4 kilos en 15 días. No lo veo del todo mal. Sin embargo, les puedo decir que me siento un poco débil aún debido a todo lo que conllevó para mí el virus. Fue una enfermedad que es desgastante, pero tengo que aceptar que no fue complicado. No fue para mí como pudo haber sido para muchas personas debido a que recibí muchísimo apoyo de mi familia. De verdad, de todo corazón. Y aprovechando, les agradezco a todos mis seres queridos, a muchos amigos, a muchas personas que ni siquiera esperaba yo una llamada. Se ofrecieron, me mandaron medicamentos, me mandaron comida. La verdad, muchas gracias a todos por haberme hecho sentir tan querido. La verdad que se siente muy bonito. De lo rescatable de esta enfermedad es lo muy querido que me llegué a sentir con todas estas personas. Que la verdad es que me hicieron sentir querido. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a mi familia, a mi novia, a mi hijo que estuvo jugando conmigo vía internet. Que fue para mí muy gratificante ver cómo la gente respondió a mi situación. Y sigue respondiendo aún hoy en día. Me siguen apoyando y muchísimas gracias. Toda esta situación me lleva a cuestionar mi existencia. Les puedo decir, realmente nunca estuve en peligro. Debido a que mis niveles de oxigenación siempre fueron estables y fueron altos. No podría yo decir que mi vida estuvo en peligro como tal. Tuve una buena reacción. Aunque nunca hay que descartar. Si me hubiera dado la atención adecuada, es posible que hubiera yo tenido inconvenientes. Pero, ¿qué enseñanza me deja todo esto? No es que esté cuestionando mi existencia. No es que haya visto la luz como tal. Realmente, como les digo, no creo haber estado en una situación de peligro. Sin embargo, es una enfermedad. Nos hace darnos cuenta lo débil y lo vulnerable que somos. Tengo una gran capacidad de aprender. Ustedes han visto en nuestros videos las cosas que podemos llegar a hacer. Tengo mucho conocimiento en muchas áreas. Entre ellas, preparacionismo, supervivencia. Otras ramas más. Soy criminólogo. Estudié precisamente porque me gusta el área. Me gusta pensar en que puedo hacer la diferencia en cuanto a justicia. Sin embargo, me doy cuenta que mucho tiempo de mi vida se lo he dedicado a trabajar para gente que no valora. Gente que no entiende. Que da por sentado que lo que ellos piensan es la realidad. Cuando hay conocimiento científico aplicable para darte cuenta de las cosas. Y van por la vida pensando que tienen la razón por el simple hecho de ser jefes. Y eso me ha hecho cuestionar. Van a cambiar muchas cosas en mi vida. Creo yo que es el momento de recapitular. Para mí esto significó haber estado enfermo de COVID. Y creo yo, señores, que de todo mal hay que sacar lo bueno. Y creo yo que para mí tienen que venir cambios. Tienen que venir cambios muy positivos. Para mí esto es un llamado de atención de las cosas que tengo que mejorar en mi vida. Y una de ellas es trabajar para mí. Creo que a muchos de ustedes les va a pasar como a mí. Somos muy capaces. Sin embargo, no nos atrevemos a ir más allá de abrir nuestros negocios. A trabajar para nosotros mismos. Cuando sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Y no lo hacemos por el simple hecho de seguir cómodos en nuestra actual posición. No es una queja hacia la vida. No es una queja hacia nadie. Simplemente es una observación a la manera en la que estamos muchas veces viviendo nuestras vidas. Sin darnos cuenta que nada está escrito. Vamos a ver ahorita cómo se van dando las cosas. Tengo ciertas afectaciones por ahí. Mis pulmones tuvieron cierto daño. Un 25% cada uno. Y bueno, tenemos que irnos recuperando. Por ahí a lo mejor vamos a estar trabajando en ello. Para que vayan ustedes viendo la diferencia. Y cómo nos vamos recuperando. Pues de mi parte es todo señores. Muchas gracias. Recuerden. Estamos en contacto. Y síganse preparando. Adiós.